¿Qué es, Benji? ¿Qué pasa, chiquito? ¡Ay, qué me está comisón! ¡Qué me dio mucha comisón! ¡Mira este peludito! ¡Es que me está bien bonito, Benji! Es demasiado bonito. Siempre me lo han chuleado mucho este perrito. Y la verdad que sí. Es un perrito tan hermoso y brilloso. Y aparte suavecito. Y aparte del carácter que tiene, amigos. Un carácter tan querendón, tan bonito, tan suave. Es un perrito especial, muy especial, Benji. Amigos, sí, ya estoy ansioso por ir a ver a la nueva la tuve que dejar en la bodega porque no tengo dónde ponerla aquí en el en mi casa, ¿verdad? Y muchos me dijeron tráetela a tu casa. Y dije, ¿a dónde me la llevo? Pues si no tengo en dónde. Vivo en un departamento como este y ya tenemos 11 perritos y un gatito. Y ya no hay dónde ponerla por desgracia. Entonces, ayer estaba entre el dilema de volverla a soltar a ver si encontraba su casa, a ver si ella podía ir. Véngase por acá. Hola, vecinita. Hola, vecinita. Oigan, vengan para acá. No estén alborotando. Véngase. Entonces, ayer estaba entre el dilema de soltarla y que siguiera su camino. Después de que la rescaté de donde estaba, pues dije, no, pues la voy a soltar a ver si ella sabe para dónde vive. Pero, no sé, este, no, 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 no encontramos una persona que nos dijera si ella por aquí vive y todo eso. Así que, pues, tuve que dejarla en la bodega porque es lo mejor. No estaba bien que estuviera en la calle. Estaba toda asustada. Así que lo mejor fue, pues esa es la mejor opción. Si alguien quiere, por favor, por favor, si alguien tiene hogar temporal para ella. Y es una buena perrita. Estaba un poquito desconfiada ahorita. Es como del tamaño de Yuli. Y es una buena perrita. Ahorita que vaya a verla les tomo más video. Pero si alguien le quiere dar hogar temporal para no tenerla solita en la bodega, pues les agradecería bastante. Anoche fui y le hice una casita. Y ahorita estoy pensando que hoy en la tarde va a ser, hoy en la noche va a ser mucho frío otra vez. Es el el pronóstico para hoy. Así que estaba pensando en ir a ponerle una ropita o algo así. Pero ahorita la voy a ir a ver. Y les quería decir que hubo muchos muchos nombres que me recomendaron. Incluso me dijeron algunos que se podía llamar Bella. Pero ya tenemos una Bella. Me dijeron que se podía llamar Estrella. Ya tenemos una estrella. Una vez dimos en adopción a una estrella. Y nena. También ya tenemos una nena que también dimos en adopción. Eso, Charlie. Bien hecho. Me dijeron otros nombres como pues Linda. También me dijeron que se llamaba Linda. Y uno de los nombres que más sobresalieron fue Honey. Honey me encanta. O sea, Miel Honey me encanta. Y otros dijeron que se llamara Miel. Otros dijeron que se llamara Bonita. Otros dijeron que se llamaba que se llamara Yuli. Que se llamara no sé. Tengo muchas opciones. Que se llamaba Kyra. Que se llamaba que se llamara ¿Cómo más? ¿Cómo más? No sé. Me dijeron bastantes bastantes nombres. Pero creo que creo que el que va ganando es el nombre de Honey. Honey que me gusta. Me encanta. Que significa miel como su color. Que es un color miel a perrita. Así que creo que ese va a ser el nombre que le vamos a poner. Honey. Gracias a todos los que opinaron. Disculpen que no le pueda poner como todos opinaron. Pero se tiene que quedar un solo nombrecillo. No sé qué les parezca el nombre de Honey. Y... No sé. Otros me dijeron Luna. Y ya tenemos una Luna también. ¿Luna tenemos Luna? Sí. Luna sí tenemos la perrita que escapó de su torturador. Se llama Luna. Sí. Ya tenemos una Luna. Y... ¿Qué otros nombres me dijeron? Linda, ven. Ven. Me dijeron muchos nombres. Pero creo que el que más más sobresalió es el de Honey. El de Honey que significa miel. Y creo que ese nombre será el indicado. Coméntame aquí tú qué opinas. Y al ratito les muestro cuando vaya a... por ella a verla. Ahorita voy a... a verla, a darle de comer, acomodarle bien en su casita. Y a ver que esté segura. Y al ratito les muestro más. Y al ratito les muestro. 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 Y al ratito les muestro.